La onda es los pies, por ahí, ya andaba revisando todo a detalle, te faltó la lupa, Mario, qué barbaridad. Ok, pásale Mario Marquitos, ¿estás listo? Sí. Ok, adelante. Compañerazo, venga, échale, venga. No te emociones, por favor. Venga a ver Marquitos, Chuchú te va a pegar. A ver. Ellas siguen con el ritmo. Ellas siguen con el ritmo y sin música. Muchachos, ¿alguien ya se anima a decir? A ver. ¿Cuál es la suya? ¿Alguien sabe? Mario. La cinco. La cinco. Marco. La cuatro. Con el Ernesto. La cuatro. La cuatro, ándale. Ándale. ¡Arriba telón! ¡Arriba telón! ¡Arriba telón! ¡Arriba telón! Mario fue el que ganó, tenemos ganador, tenemos ganador. Fíjense que rindió frutos el acercamiento tan tremendo Que sabe todo Mario En el resto, la próxima vez Va a ver Pero oiga, rellín casita, ¿se fijaron bien en los pies de las modelos? Ninguna de ellas tiene el molesto pie de atleta Detrás de todo héroe está su heroína Qué risa, ¿no? Supone más a una cultura de rock Esto es como un espectáculo de rock rodeado de una historia Que por fin terminó la primaria Ay, hija mía, felicidades Ahora es una mujer educada y refinada Bueno, bueno, me lo pongo en el pelo Bueno, pues seguimos aquí En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez se salva Y las uvas serán Y ya De algo No está 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 ¡Gracias! 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 El día de ayer inició la gira del musical Hoy No Me Puedo Levantar, el concierto en el Auditorio Nacional. Estuvimos ahí y estos fueron los artistas que se dieron cita en la alfombra roja. Primero, Nacho Cano llegó con el elenco principal, aunque no quiso pararse a darnos una entrevista. ¡Nacho! ¡Nacho! Creo que se me estaba insinuando. ¡Qué interesante! Tal vez él pensó que yo era gay. ¿Sí? ¿Y por qué me estás contando esto a mí? ¿A mí qué me importa? A mí no me importa. A mí me vale. Mejor cuéntame, ¿qué comiste hoy? ¡Rodri, no tienes por qué ponerte a la defensiva! ¡No me estás poniendo a la defensiva! ¿A mí qué me importa un gay que acabas de conocer? Estoy tratando de leer. ¡Rodri! No quería molestarte ni insinuar nada. Solo pienso que es un tema que deberíamos de hablar con naturalidad. ¡Ay, pues yo no, Nicolás! Así que estoy dando por terminada esta conversación, ¿me entendiste? Fin de la historia. ¡Oh, pero Rodri! ¡Rodri! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap! Pero para tu información... Si fueras gay, estaría ok. ¡Ay, no seas güey! Si fuera así, yo estaría aquí, sin insinuar de ti, decir soy gay sin yo ser gay. Nicolás, estoy tratando de leer, ¿ok? Si fueras puñal, ¡ay, ya! No estaría mal. ¡Ay, Niki, por favor! Eres mi carnal, aunque seas controversial, si en mí fuera real. ¿Por qué? Dirías que anormal. ¿En serio? Si dijera sin chistar. ¿Y vos, qué crees, soy gay? Aunque no soy. Disfruto contigo estar, porque me ha de importar que te guste por atrás. ¡Ay, Niki, por las que has que! Para nada, si fueras gay. No, oigo, no, oigo. Una porra, ¡urrúe! Ya, 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 ya. Por ligarte a un güey. ¡Ya! Y saliste del Opus Dei. Puedes contar que yo siempre he de estar. Aun si leer el manual, pa' decirte no está mal. Me has pecado capital, no es ilegal. Ya está, está bien por ley ser gay. No, no soy gay. Si fueras gay. ¡Auja! 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 A ver, tú... Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor. No puedo, estoy agarrando el libro. Ay, perdón. Ay, perdón. Hola, Manu. ¿Cómo estás? ¿O no que eres gay? No, yo. Ay, perdón. Ay, me siento. O sea, si eres, o sea, si eres, ya lo admitiste. Ay, me balconeo horrible. Ya lo admitiste. ¿Sabes qué? La verdad que me admitió, ahorita se balconeo. Eso es lo que yo siento. Además, hay que decirles que en este programa hemos hablado mucho de ese gran tema que es salir del clóset. O sea que te felicito, brother. Yo creo que no te va a costar trabajo. Coincido contigo. Si fueras, no seas güey, si fueras gay, no habría ningún, o sea, no estarían, ¿cómo es? A ver, el coro, ¿cómo es? Ay, ni fueras, güey, seguiría siendo el rey. Estaría ok. ¡Ya! Chócala. Oigan. Que nos cuenten, ¿no? Sí, nos habla Claudia Mezcua, que le gusta mucho el programa, que te manda a felicitar, brother. Gracias. Y Josué Pérez, felicidades por el programa también. ¿Tienen algo más para nosotros, verdad? Sí. Pero ¿por qué no nos cuentan otra vez? Porque están maravillosos y queremos ver si sale o no sale del clóset aquí nuestro amigo. Entonces, ¿dónde podemos ir a ver Avenida Q? Ah, bueno, estamos en el Centro Cultural Telmex, en Cuauhtémoc y Chapultepec, de jueves a domingo, jueves una función, viernes una función, sábado dos funciones y domingo dos funciones. Exacto. Tenemos más ahorita de Avenida Q. Adelante, bienvenidos. Vamos a ver entonces si sales del clóset, hermano. Espérate tantito. O sea, que se te está como viendo, pero me está viendo algo, María, ¿no? Oigan, y qué divertido está esto aquí. Katy Monster me va a ayudar a darles los temas para mañana. Mañana vamos a hablar, ¿le pasó después del celular? ¿Hay vida después del celular? ¿Qué hacía antes cuando no había celular? Y los 40 años, Katy tiene 28, entonces no hay problema, ¿verdad, Katy? Pero ya me falta. Oye, te falta, pero hay gente en la que estamos muy cercana de los 40 y entonces vamos a ver qué se espera, ¿qué se espera? Se puede vivir más allá y tenemos más llamadas. Ay, es que estos muchachos me están distrayendo, caray. Este creo que es un monstruo adicto al porno, ¿no? Porno, porno, estoy feliz de estar aquí, mi amor. He encontrado mi alma gemela. Oye, pero aquí está mi cara, no, cabrón, ¿qué pasó? Oye, veo mucho movimiento ahí abajo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando a la sexóloga? Oye, a ver, si no eres adicto al porno, seguramente sabrás en dónde pueden ver la obra, pero a lo mejor has estado tan adicto, o sea, tan pegado al internet viendo pornografía que ni siquiera sabes en dónde trabajas. ¡Oh, sí, sí, sé muy bien, porque ahí tiene la mejor conexión! ¡Senta Junturante, el Nex Teatro 2! Funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, esa respuesta ya le dio a Paola Varela de Chimarracán, a Anabel Cisneros, de dónde están los horarios, por favor, este... Rodri, puedes decir, este, sin pena, sin dolor. Si ya no me siguen molestando, lo hago con gusto. Jueves y viernes, 8.30, sábado, ¿a qué hora? 6 y 9. Y domingo, ¿a qué hora? 1 y media y 6. Ok. Oye, ¿y qué tal ha sido eso de estar en la escena? ¿Nos pueden platicar? Porque me imagino que ustedes, pues, no habían estado nunca ante la audiencia, ¿no? ¿Qué tal tener gente enfrente y actuar? Y estar acompañada por estos monos que traen detrás. ¿Quiénes son esos monos que traen atrás, siempre pegados, eh? Siempre quieren colgarse de nuestra fama. Ay, sí, ¿verdad? Me lo temía. Me lo temía, ¿no? Este también es un calentón, eh. Por eso me pongo de espalas. Bueno, no, no voy a hacer... Cuidado, ya varias han salido perdiendo así. Aliciat Tatenco, Josué Pérez, Alfonso de los Reyes, Marisela Macías y Sergio Chipoline dice, felicidades al programa, que está buenísimo el día de hoy. Pero, Jasbet Lieberman dice, Jiromi, tienes una súper voz. Es muy impresionante. Alfonso, Alfonso de los Reyes, que Mariana, estás guapísima. Eso opinas. Sí, sí, sí. Ya no le echen carbón aquí a mi ropa. Tenemos además con nosotros a otros actores que están también en la escena. Y la verdad, pues es que son cuántos los que están en Avenida Cosa. Tenemos a veces nueve, a veces ocho, depende del formato. Hay actores y hay, obviamente, las estrellas y actores que cantan, etcétera. O sea, en escena son ocho o nueve, pero en total, ¿cuántos llegan a ser? Pues no sé, ¿doce? Doce. Doce, son doce actores. Porque hay actores que comparten personajes y se van turnando. O alternan. Oye, ¿y tú cuál es tu labor también? Porque también funciona, bueno, te estaba viendo atrás de las cámaras, medio coreografiando, medio dando un poco de los tiempos a tus amigos. No, 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 lo que pasa es que... Eres la jefa, eres la jefa. No, no, para nada. Es la jefa. Es que no se escuchaba la música. Es que yo estaba allá enfrente y veía que se les fue un poquito el tiempo porque estaba un poquito bajito el monitor y yo, no, no, es acá, acá, acá. Muy bien. El personaje es maravilloso. La verdad, todos tienen unas voces extraordinarias, o sea, de esas que ponen la piel chinita, ¿no? Impresionante. Tú tienes, yo sí voy a contar la historia que hay detrás. Tú tienes un personaje que es Carlitos Espejel, pero que después, que después... Yo no dije nada. No, 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 no. Que después Carlitos Espejel, ese chisme, trascendió, ¿no? Así como decimos en los medios cuando la información no está confirmada, trascendió que Carlitos Espejel, el actor, se mega enojó porque este personaje estaba en escena y que como aparecía como un perdedor y un loser, ¿no? Y entonces que se súper enojó y que iba a demandar y entonces Carlitos Espejel pues tuvo que salir de escena, ¿no? Un espejo o una cosa así de Carlitos. Mi nombre es Jazz, yo el personaje de Carlitos, el portero, y este, y se queda en Carlitos. Carlitos Asecas, pero qué chapa, ¿no? Pero Carlitos Espejel es buena idea, ¿eh? Sí, Carlitos Espejel. Claro. Porque me pareció como súper chapa, o sea, que no pueda Carlitos Espejel jugar con su propio personaje y decir, ¿no? Y reírse de sí mismo y decir, ay, pues yo también tengo un medio, ¿no? O sea, algo así, porque la verdad, pues no, o sea, se puso así como súper enizo, pero todo lo que vemos en escena, o sea, es de no perderse, ¿no? ¿Cómo se llama este personaje que está tan atento? ¿Cómo te llamas? Nicky, mucho gusto. Oye, y este porno, porno, ¿cómo te llamas? ¡Trekky Monster! ¿Cuántas horas estás viendo pornografía en la computadora? ¡Mira mis ojeras! Eso te lo puede decir todo. Bueno, y los ojos rojos, o sea, ya los tiene. Bueno, ¿dónde estudiaron, o sea, dónde han trabajado sus voces, ¿no? Porque también ese es un tema, o sea, que es maravilloso y que es algo que no hay que perderse, que no hay que perder de vista en una obra como esta, porque de verdad, y lo decía, las voces son, lo vimos ahorita, una probadita tienen, o sea, unas voces impresionantes todos, ¿no? Y está buenísimo. ¿Dónde estudiaron, en entrenamiento? Yo es el primer musical que hago profesional, hice musicales en la prepa, y estoy tomando clases con Javier Medina, que lo amo. Donde quiera que estés, Javier. De verdad, es que están impresionantes en la escena. Yo tomé clases con varios maestros particulares desde hace un buen rato, y en la actualidad sigo con mis maestros, Thomas Friedman, Lili de Migueles, y hay que tener como que muy atenta la técnica para no lastimarte con voces como la de Treky o como la de El Osito, que es tan aguda, ¿no? Hay El Osito que siempre te está invitando chelas. ¡Sí, El Osito! ¡Cómprate unas chelas! Sí, está cañón, porque la voz se te acaba. Ese yo no sé por qué de repente se metió en mi bolsa, ¿no? Y yo le decía, sácate de aquí, vete. Yo hubiera dicho que dónde estaban las chelas. En efecto. Yo estuve tomando clases con un maestro que se llama Juana Barro, y Vico Rubín y Irma Rubín, la hermana de Amparo. Yo, en la cantina. El mejor lugar para tomar. Yo estoy con el maestro Peña, y ahorita estoy de jueves a domingo ensayando y ensayando y practicando todo en la obra. Que, bueno, cuando son dos funciones sí está medio cansadón, pero, bueno, ahí nos echamos también tips todo el tiempo. Los dos personajes que tú haces también los hace Cristian de Rebelde, ¿no? ¿Qué días estás tú? ¿Qué días está él? Pues lo tienen que checar ahora sí que en internet, en www.aveniacu.com.mx. Me parece que esta semana él está jueves y viernes y yo estoy sábado y domingo. O sea, así es. O sea, nos vamos alternando. Pero, otra vez, los horarios rápidamente para que sepan. Jueves 8.30, viernes 8.30, sábado 6.09 y domingo 1.30 y 6. Ya nos vamos. Nos podemos despedir. Pueden cantarse así a capella. ¡Añuelos! Este improvisado para que nos vayamos. Ya nos estamos viendo. El sol salió, ¿no? Sí. El sol salió, un nuevo día empezó. El día es perfecto para irte a jugar. Más tienes deudas que pagar. Qué ojos, ¿eh? Gracias. Gracias, qué linda. Digo, perdón que te digamos, pero el piercing que traes en la ceja, de verdad, súper sexy. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es rojo? No sé, me da mucha pena. ¿Por qué, Mario? ¿El que es bello es bello? Pues no sé, chicas tan guapas como ustedes que me están diciendo esto. Esos ojos azules no es por nada, pero no se dan todos los días. Pues sí. Esos ojos azules eran bonitos, pero los de él ya los vi, obviamente los mató. Ve, ya empecé a sudar. ¿Se va? ¿Ustedes la canción Mírame? En la dulce voz de Marínez. Comenzamos. ¿Verdad que se me ve súper bien esta bruta? Pues sí, digo, no se te ve mal. Pero como que, ¿para qué te la pones si ni siquiera vamos a salir? ¿Quién te dijo que no vamos a salir? Hoy que Cristi va a tener una fiesta con sus amigos, así que, nena, ponte guapa que a lo mejor ahí encuentras el amor de tu vida. Ay, primita, si serás. Mira, bájate de tu nube. Que en primera esa fiesta van a ir puros de universidad. Y no creo que se fijen en unas taraditas escuinclas como nosotras. Oye, qué aguada eres, neta, ¿eh? Pues sí. Ponte mejor un poco de maquillaje para que nos calculen más edad. Y cuando se enteren que tenemos 14 años ni nos van a pelar. Ay, me soco de onda, te lo juro. Me soco de onda. Sí, sí. Pues bájate de la nube. Bájate tú. Sé realista. Sé realista tú. Ay, pobre. Oye, mi nana, ¿quién te dio permiso de que te pusieras mi blusa nueva? Es que te la iba a pedir prestada, pero como no llegabas, pues, la tomé. Ay, cállate. Tampoco te presté mis pinturas. ¿Cuándo vas a entender que no son cosas para jugar? Ay, perdóname, pero es que, pues, Lola y yo queríamos ir contigo a tu fiesta y nos queríamos arreglar un poquito así como tú. Ni lo sueñes. Además, todavía estás muy escuincla y francamente no quiero estar cambiándote los pañales. Ay, pero ándale, porfa. Ay, que no, que no. Y por favor, quítate mi blusa y sálganse las dos de mi baño. Vamos a hacer una cosa. Voy a entrar a mi cuarto. Si regreso y siguen aquí, me vas a conocer, escuincla. Ay, Dios mío, pero qué mal genio tiene tu hermanita, ¿eh? Ay, es una amargada. Ay, pero ¿sabes una cosa? Algún día estaremos en la universidad y vamos a tener muchas fiestas y no la vamos a invitar. ¿Y sabes por qué? Porque ella va a estar bien duro. Ay, es que no seas así. Es que antes Cristina no era así.